Amigos, buenos días. Entonadito, entonadito para que se escuche bien. ¿Y qué creen amigos? Estoy en huelga. Estoy en huelga. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me pongo en huelga. No voy a trabajar ni hoy ni mañana. Así que hoy estoy en huelga. Ay amigos, si les contara, si les contara. Y en verdad no voy a trabajar, ¿eh? Pero no es porque esté en huelga, ¿no? Lo que pasa, ustedes creen que ayer salí de mi trabajo y pues yo me vengo, ¿no? Como siempre, todavía pasé al rándal a comprar. Venía bien tranquila, ¿no? Pero ya, pues más o menos como a la mitad del camino. Porque la casa que fui ayer en verdad que sí está súper retirada. Y pues a la mitad del camino más o menos, yo sentí que la velocidad de mi camioneta empezó a bajar. Y pues sí, le aceleraba y sentía que no. Y pues venía en el freeway, imagínense. Y pues entonces que me aviento al carril del lado derecho. Como es más despacio, me aventé al carril y pues busqué una salida. Y no encontraba el carro, pero se desaceleró. Y yo iba bien despacito y pues ahí el speed limit es de 65. Y hay muchos carros que van mucho más recio que el speed limit. Entonces, pues me aventé a la orilla. Y en eso alcanzo a ver como un lote baldío. Y que me aviento, era como mucho pasto ahí. Estaba lleno de pasto. Y ahí me aventé. Y pues ya que lo apago. Y que la prendo y ya no me arrancó. Y digo, híjole. Y yo venía con mi comida que pasé a comprar. No era la despensa que compré, pero pasé a comprar unas cosas que necesitaba. Y pues digo, ¿y ahora qué hago? Y pues mi esposo, como trabaja en Samsung, ahí no le permiten a él entrar con teléfono. Él tiene que dejar su teléfono en su lonchera. Y solamente revisa las llamadas cuando él sale al lonche. Entonces, como trae un viper y ese es del trabajo, pues que le envío yo un mensaje. Que le digo, pues estoy aquí. ¿Tú crees? Se me descompuso la camioneta. No, pues me mandó una reca, ¿no? Le habló una reca. Y pues ya que me vengo a mi casa y llegué en reca. ¿Ustedes creen? Llegué en reca. Se vino mi esposo temprano del trabajo. Y revisó la camioneta porque él es el que compone los carros. Pero no, no le encontró nada. Así que tenía trabajo hoy, pero le tuve que llamar a la señora y le cancelé. Ya le explicamos lo que nos pasó con la camioneta. Y pues le tuve que dar otro sketch. Y eso a mí no me gusta porque yo prefiero ir cuando les toca a ellas. Porque los días que tengo pues de descanso, pues ya está en mi mente, ¿me entienden? Que voy a descansar y pues ahora tuve que descansar hoy. Y pues el día de descanso de la semana que viene, pues voy a tener que trabajar con ella. Y a lo mejor también cancele la de mañana. Porque pues ahí está la camioneta ahorita estacionada y mi esposo se tuvo que ir a trabajar. Y pues él regresa hasta las 8. O sea, lo más probable que sí tenga que cancelarle la de mañana. Y eso es lo que no me gusta y la de mañana es la casa grande, la de 7 baños que les había comentado la vez pasada. Y pues también tendría que cancelársela y, híjole, agarrar otro día de la semana que viene. O tal vez le diga que mejor voy para la otra porque a ella se la hago cada dos semanas así para no agarrar otro día. Que no creo que haya problema con ella, pero voy a ver. Porque a lo mejor si quiere limpieza porque como pues ahorita vienen algunos días festivos, entonces quieran su casa limpia. Y pues aquí estoy por eso, amigos. Por eso, ¿no? Es que estaba en huelga. Qué bueno sería, ¿no? Que yo me hubiera plantado y hubiera dicho estoy en huelga. No voy a trabajar. Pero no fue por razones mayores porque me he quedado sin camioneta y pues ahora estoy aquí encerrada. Pero no estoy solita. Hoy mis hijos descansaron Leo y Naomi. Son los que están aquí. Todavía están durmiendo. Ustedes creen los flojillos. Pero mi Daya ya se fue. Ella sí tuvo clases y ya ella se paró tempranito. Que siente feo. Pero le digo, así me pasa a mí cuando ellos están de vacaciones. Yo me tengo que ir a este, al trabajo. Y siento feo, no tengo ganas de ir a trabajar porque sé que están ellos aquí en la casa. Pero así le sucedió ahora a ella. Se iba y dice, ay, yo no quiero ir a la escuela. Y le digo, no, tienes que ir. Tienes que ir. Y más que este, pues ya faltó algunos días la vez pasada porque se fue una semana a Dallas. Entonces ahorita no tan como quiera tiene permiso de faltar en la escuela. Más que ya son los últimos días y ya no tardan en estar en los exámenes finales. Le digo, no, tú no te puedes dar el lujo. Así que a la escuelita. Y pues ella sí se fue a la escuela. Así que me quedé con Leo y con Naomi. Y pues, pues no tenemos planes hoy, amigos. No tenemos planes. Así que hoy vamos a estar todo el día en casa porque, pues imagínense, sin carro, ¿qué hago? Pero pues yo creo que es bueno también porque así se ve uno obligado a hacer las cosas que normalmente no hace uno en la casa. ¿Sí me entiendes? Así que, pues voy a aprovechar, voy a hacer cosillas que no he hecho. Como por ejemplo, quiero zanjar este ropa del closet de Naomi. Y quiero este, pues tiene mucha ropa que ya no le queda porque ella crece pero súper rápido. Ella se me estira, no engorda pero sí se me estira y me deja la ropa pero bien rápido. Así que tiene un montonal de ropa que no está usando ella. Y que, pues le dije, voy a escogerla. Voy a sacarle todo lo que ya no usa para llevarlo a donar porque yo hago eso. Antes, este, le comentaba a una de mis amigas porque cuando fui al garage me dijo, a ver cuándo haces tú uno. Y sí, yo he hecho garage pero, ay no amigos, es como muy este, es, no sé si se llama estresante. Pero al principio sí lo haces con gusto pero tienes que estar todo el día sentada ahí cuidando las cosas. Y si viene la gente y todo eso y digo, no, esto no es para mí, la verdad no es para mí. Yo prefiero el sábado mejor ir y andar y distraerme que estar sentada y pues estar esperando que venga la gente. Y estar todo el día ahí cuidando, no, 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 no. Yo mejor este, lo que hago es este, ir a los garage. Así que lo que voy a hacer es sacar la ropa de Naomi, bueno, escogerle la ropa, escoger la ropa que ya no le queda y voy a apartarla en bolsas. Así cuando ya tenga mi carro voy a ir a, no sé si al Godwill o a ver dónde voy. Pero este, voy a ir a donar la ropa porque tiene muchísima ropa esta niña y no usa toda, nada más usa. Les digo, las mismas garritas, casi siempre lavo la ropa y ellos son los que guardan su ropa. Pero pues van dejando todo encima, entonces se van poniendo siempre la misma ropa. Pero no es porque no tengan tanta ropa, sino que no sé por qué, nada más agarran lo de encima y la demás no. Y es por eso que le digo, pues más rápido me dejas la ropa. Pero bueno, eso es lo que voy a hacer hoy, amigos. No hay planes de salir a la tienda, de salir a la calle, de salir al parque porque estamos detenidos, no tenemos carro. Estamos desempolvando las bicicletas, queremos ir a andar en las bicicletas, pero ya nos ha ganado el sol y estaba nubladito en la mañana. Aquí está mi hijo también limpiando la suya porque estaban bien llenas de polvo. Y miren esas bolsas de ropa, ya esas bolsas de ropa que Dayana sacó y yo también he sacado una poca. Y pues me falta revisar el closet de Naomi, pero ya tengo ahí tres bolsas para llevarlas a donar. Gracias por ver el video. Mejor me metí porque me empezó a doler la cabeza. Yo creo que es por el sol, no se animaba a salir, pero cuando se animó, se animó. Ahorita ya está bien soleado el día. Y este, pues ya estoy cocinando. Ya empecé a cocinar porque ya son las 12, ya son las 12. Y estando en casa, a cada rato tenemos hambre y la hora de la comida estando en casa, pues ya es más temprano. Así que ya empecé, ya hice unas calabacitas, miren. Hice calabacitas a la mexicana. Aquí ya se está cociendo mi arroz. Este es arroz blanco y me encanta el arroz blanco. Este es el pollo que voy a hacer. Ya lo tenía marinado desde la mañana, lo puse tempranito. Me gusta marinarlo para que así a la hora que lo voy a preparar, pues ya chupó el sabor de la marinada. A esta marinada yo le pongo cilantro, aceite de oliva, jugo de limón amarillo, jugo de limón verde, pimienta, orégano. Y también se le puede poner una ramita de romero, pero yo en esta ocasión no tuve romero, así que solamente lo hice así, sin el romero. Pero sabe rico. Y pues, no sé, cuando estaba haciendo la marinada como que me recordó preparado de la limpieza que me tomé el fin de semana pasado. Y híjole, pero bueno, ahora le tocó al pollo. Así que ahí se tiene que limpiar este pollito. Y estas son pechugas de pollo, nada más que yo las piqué en pedacitos así pequeños como cuadritos. Y pues se puede hacer en horno o se puede hacer frita. Y pues yo siempre decido por hacerla frita. Porque no sé, como es más rápido y como no me gusta estar esperando, pues lo hago frita. Pero también la puede uno meter en el horno, así que es lo que voy a hacer para comer en este día. Pues ya quedó mi pollito. Y a mí me gusta que quede como doradito, así. Porque, pues como todos ustedes saben, el pollo es un poco delicado y tiene que cocerse bien. Hasta que esté doradito, entonces ya le apago. Y pues esto es lo que vamos a comer hoy. Este pollito. Y acá tengo ya listo mi arrocito. Y me encanta este arroz. Este arroz también es bien fácil de hacer. Yo solo lo que hago es dorar dos tazas de arroz con aceite de coco. Y ya una vez que esté dorado, le agrego cuatro tazas de agua. Y le agrego una cucharada de consomé de pollo. Y pues elotito. Y ya no necesita sal porque el consomé de pollo, pues le da el sabor y tiene suficiente sal. Y pues esto es lo que yo hago con el arroz. Y ya una vez que está todo así, pues hasta que se consuma el agua. Y miren, me encanta cómo me queda el arroz. Y a mí me encanta el arroz blanco con elote. También hago el rojo. También las calabacitas que hice. Porque como saben, mi Dayana no come carne. Entonces tengo que agregarle también, pues algo de verdura. Y pues esto es lo que hice. Y esto pues solamente a la mexicana. Tomate, cebolla. No le agregué chile. Porque me faltó el chile. Pero solamente lo hice con cebolla, tomate y las calabacitas. Y las doré. Y les eché pimienta. Y consomé de pollo también. Me encanta usar el consomé de pollo. Porque siento que le da buen sabor a la comida. Y pues esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Siempre hemos batallado con la puerta de este clóset. No sé por qué. Ya esta puerta que tapaba aquí este lado. Pues ya se cayó. Y allá está, miren. Allá está atrás de la puerta. Y ahorita Naomi no sé, quiso abrirla. Y pues ahora se chispó esta parte de ahí. No la puedo componer. Pues ahora voy a tener que dejarlo así. Porque no lo puedo abrir. Como que se atoró. Como que se trabó. Pero se chispó de ahí arriba. Y este... Pues miren, no la puedo abrir. Y pues aquí es donde tengo que acomodar. Pues zapatos. Miren cómo tiene Naomi sus zapatos. Pero ella los acomoda, ¿eh? Ahí los va acomodando. Sí. Pero eso no necesito sacarle. Zapatos está bien. Lo que quiero es acomodarle toda la ropa que tiene aquí. Que la verdad ni se la pone. Usa más la que tiene en los cajones de su mueble. Que la de aquí del closet. La del closet sí las uso a veces. Pero son como más formales. Pues sí, pero como quiera tienes mucha ropa que no estás usando. Y hay que sacar. Ella tiene muchos malloncitos de esos que trae puesto. Y este... Pues hay que sacarle varios. Porque ya no le quedan. Aquí tengo ya todo lo que escogí. Miren, todas estas son faldas. Falditas que ella ya no se pone. Porque ya le quedan muy rabonas. Por eso es que ya le tengo que sacar. Son todas estas falditas. Y aquí tengo vestidos. Este también está bien bonito este vestido. Y está nuevecito. Pero bien rabón que le queda ya, mija. Y este también ya le queda bien chiquito. Y aquí tiene este. Y aquí tiene este. Bueno, vestidos bien bonitos que a mí me encantaban. Cada vez que se los ponía. Pero ya no le quedan. Y aquí tengo estas blusitas. Esta, pues esta ya tiene un año. O exactamente estamos acordándonos. Porque esta se la estrenó hace un año en su cumpleaños. Porque ella cumple años ahorita en unos días. En abril. 29. En abril. Y pues le digo, mira esta. Y creo que nada más. Esa ocasión se la puso. Y creo que otra vez, ¿verdad? En el cumpleaños de mi papá. Ajá. Después ya no se la volvió a poner. ¿Ustedes creen? Y le digo, bueno, ¿pero por qué? Y ahí me la dejó. Y miren aquí ya estos suéteres. Suéteres, este pantalón que se lo compré para el uniforme de la escuela. Pero como este invierno no hizo frío, pues ni lo usó. Está enterito, nuevecito. Porque nunca lo usó. Y pues es lo que le saqué ahorita. Pero miren el closet. Sigue igual. No entiendo. Le digo, bueno, ya saqué ropa. Y esto sigue igual de lleno. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Y ya le escogí bien todo hasta allá. Pero pues lo hubiera hecho yo sola. Porque, miren, ahí están los ganchos de lo que acabo de sacar. Porque este, todo le sirve a esta niña. Todo le sirve. Nada quiere que le saque. Y me falta escogerle los cajones. Pero eso yo lo voy a hacer mejor sola. Ando bien cansada. Y eso que no hemos hecho nada más que estar aquí en la casa. Porque comimos y nos venimos a sentar un rato aquí arriba a la sala. Y ahí hemos estado. Y le digo, ya, vámonos a escoger la ropa. Y pues es lo único que he hecho. Pero, no sé, pero a mí siempre me pasa eso. Que cuando no trabajo, creo que me siento más cansada que cuando voy a trabajar. No entiendo el por qué. No sé si ya es mental. No sé. Pero me pasa eso seguido. Y pues ahorita voy a guardar este... Esta ropa en una bolsa. Como les enseñé ya, hay bolsas en el garage de que Dayana y yo ya hemos sacado ropa. Y pues la vamos guardando. Ya cuando tenga una chancecita, pues ya, ya me la llevo, me la llevo para donarla. Y también tengo este, el vestido de 15 años. Estoy como, ya ven que se celebran siempre los 15 años. Pero, pues a mi hija le celebré los 16. Ese también está pendiente. Ya le dije a Dayana que ya hay que sacarlo. Para este, llevarlo a donar. Porque es mejor que alguien más lo use a que se nos eche a perder. Porque así pasó con el mío. Cuando, cuando este, yo cumplí 15 años, mi mamá guardó el vestido. Y yo que, la vez pasada que mi mamá me vino a visitar, le pregunté, Mac, el vestido de 15 años, ¿cómo está? No, mija. Dice, ya lo tuve que tirar porque se echó a perder. Se pudrió bien feo. Y es lo que yo le digo a Dayana. Le digo, ¿para qué lo quiere tener este guardado? Le digo, si se nos va a echar a perder. Ahorita que está bueno, le digo, es mejor llevarlo a donar. Y, pues, ya que alguien más lo use, es más, se los voy a enseñar. Ella lo tiene, este, guardado en una bolsa. Pero, este, pues lo tenía acá arriba. Pero, como ya movió el, el closet porque sacó ropa. Que miren también cómo lo tiene ella. Lleno de ropa. Y lo tenía ahí, ahí. Pero ahorita, ¿dónde? Ah, acá está. Miren, lo tiene aquí abajo. Ay, y yo se lo puse en una bolsa. En una bolsa. Porque, pues, según para evitarle del polvo y todo. Porque guindado, pues, abarca más espacio. Pero, pero miren, ya está bien, bien, este, pues, no sé si maltratado. Miren, está bien sucio de que como lo arrastran. Este hay que mandarlo a lavar. Yo ya no se lo mandé a lavar. Yo ya nada más lo, lo dejé así. Ya no, ya no lo mandé a lavar. Pero miren, miren, este es el, el vestido de Dayana. Me encantó este vestido, me encantó. Más que, tiene una, una cola atrás. Todo esto, lo de atrás, es lo que se le ensució más. Porque le arrastra. Pero esta es la parte de atrás, miren. La parte de atrás, el traple. Miren, y este es su vestido. Y yo le digo, hija, está bueno el vestido, como para que se eche a perder. No sé, no sé. Yo creo que me lo, lo voy a usar yo para volverme a, volverme a cazar. ¿Cómo ven? Me encantó, me encantó este vestido. Y ella no se quiere deshacer de él. Pero yo siento que es mejor que alguien más lo aproveche, pues, a, a tirarlo. A ver, Naomi, míretelo, a ver cómo se te ve aquí. Ah, ok. Se lo guarda Naomi para cuando ella cumpla sus 15. ¿Cómo ven, Naomi? No. No, camina para allá, a ver. No, todavía no lo llena ella. Pero miren ese vestido. Me gustó bastante ese vestido. Estiéndelo, lo estás machucando, no lo vayas a descoser. Miren, qué bonito. Y tan caros que son los vestidos, eh. Tan carísimos que son los vestidos. Gracias a Dios, ese vestido a nosotros nos salió bien barato. Pero, pues, solamente lo usan un ratito. Yo me acuerdo cuando cumplí 15 años, yo estaba fascinada con, con mi vestido de 15 años. Y, pues, ahorita ellas están igual de entusiasmadas. Y, pues, miren, ya el vestido de Dayana ya va para afuera. Y ahora hay que ver para comprar uno para Naomi. ¿Cómo ven? Esta es una de las fotografías que se tomó Dayana cuando iba a hacer su fiesta. Esta fue antes de la fiesta, antes de la ceremonia. Ella se fue a un parque y ahí le tomaron esas fotografías. Por acá está otra. Y ella aquí no está saliendo con su vestido entero. Tengo yo una fotografía con su vestido entero allá abajo. Y allá está cuando cumplió 3 años. También fue su vestido blanco. A ella le encanta el blanco. Aquí está otra. Aquí esta nos la tomamos nosotros con ella solita. Y también nos tomamos familiares. No tuvo fotos grandes. No le saqué fotos de estudio grandes. Porque todo fue sencillito. Y en ese tiempo estábamos pasando nosotros un proceso. Pero, pues, ya aquí está el recuerdo de su fiesta. Y yo pienso que eso es lo que importa. Que ella se la pasó muy bien. Miren la bolsota que traigo para la colección. Una bolsa más. Y esa es pura ropa de Naomi. Ya son 4 bolsas las que están ahí. Porque estas son zapatos de Dayana. Bueno, zapatos que Dayana sacó. Pero, pues, todo eso es lo que tengo para donar. Esta televisión yo creo que también la voy a donar. Porque, pues, no tengo dónde ponerla. Me la regaló una de mis patronas. Y está buena. Pero, pues, yo ya no tengo dónde ponerla. Porque los cuartos no tienen conexión para televisión. Y, pues, yo creo que también se va a ir a la donación. Esa televisión con todas esas bolsas. Ah, y no les había enseñado. Aquí está mi mini jean. ¿Cómo ven? Aquí está. Nomás que ahorita sí no he hecho ejercicio para nada. Aquí están las pesas, mi bicicleta. Y, pues, ahí yo me las arreglo para hacer ejercicio. Y mi esposo también de vez en cuando, cuando se anima, se pone conmigo. Pero este es nuestro mini jean. Ah, ese lo usa mi esposo. Ese es como para boxeo. Yo a veces lo he tratado, pero como que no me gusta mucho. A mí más me llama la atención las pesas y la bicicleta. Y, pues, es lo que andamos haciendo ahí de vez en cuando. Yo creo que no tardando nos vamos a tener que poner ya en serio con el ejercicio. Porque nomás estamos ahí nosotros, este, perdiendo el tiempo. Porque decimos que estamos cansados, pero no, sí es importante el ejercicio. Y, pues, ese es nuestro mini jean. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. ¡Vale! ¡Vale! Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. ¡Gracias por ver el video!